Ay, 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 ay Ay, 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 ay Es una revolución la fe el ser quien sos sin la mirada ciega Es crecer es bien y es mal pensar en los demás, imaginarte nueva Es una revolución saber decir que no sin nadie que te hiera Es sentir que te reís, que vos sos tu nariz, tu panza, tu heladera Es mujer, es radiación, cambiando con el sol Caer de otra manera es la luna nueva que te ve Soñar, llorar, gritar, amar tu alma entera guitar solo ¡Gracias! 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 La humanidad, el aire respiras, no dejes que lo agredas Sufrimiento y dolor no son revolución, revolución sincera ¡Suscríbete al canal! ¡Es una revolución!